y 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 1 1 2 2 3 3 muy bien 4 4 5 5 muy bien vamos a hacer rotación de la cintura rotación del tronco perdón muy suave al lado de lado sostenemos listo inhalando exhalando muy importante la respiración listo derecho bien bien excelente listo vamos a arrancar los ejercicios de respiración listo familia vamos a ponernos en posición vertical de pie y palmas adelante manitos dedos mirando hacia abajo vamos a hacer un círculo grande hacia arriba así inhalamos sostenemos y exhalamos juntando la palma de las manos llevándolas a la flecha vamos a realizar ese movimiento 5 veces vale arrancamos por favor ya 1 muy bien suave la respiración va conjunta al movimiento de la mano está rápido como a las manos o a la respiración muy bien 2 1 2 3 2 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 9 10 10 11 11 12 12 12 12 13 14 15 13 15 12 15 15 16 16 16 16 16 16 18 17 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 Muy bien. Mientras están en esta posición, vamos a caminar con las manos. Vamos a pasar la postura del perro. Esta postura consiste en llevar los pies y las manos, elevando la cola. Mientras en el piso, ¿listo? Pienes y manos, piernas en el piso, por arriba, estirando, estirando y sosteniendo. Recuerden que todos con una respiración muy constante, muy lenta. ¿Listo? La idea es recuperar, relajarse, estirar. Muy bien. Vamos a pasar a la posición de la tabla. Llevamos los pies atrás en punta, los hombros encima de las manos, recto, espalda cerca, muy firme, apoyando los calones. Desde esa posición, vamos a hacer presión en la punta de los pies, hacia atrás, para estirar los dedos. Sostenemos, haciendo fuerte la presión. Muy bien. Siempre mirándose adelante, respirando desde el piso, estirando los dedos. Existe la presión en la torre para mantener la posición. Excelente. Vamos a pasar a una posición de cuatro aportes. ¿Listo? Les voy a explicar. Esta posición en la que estamos, juntando homóplatos, y mirando el dedo, que se llama la postura de abajo. ¿Listo? La vamos a combinar con otra postura, que se llama postura del lado, metiendo, deformando las paladas, metiendo la forma y la cabeza. La vamos a usar para hacer una combinación de respiración. ¿Listo? En posición de barba. Exhala. En posición de gato. Se llama. ¿Listo? Vamos a tratar. En posición de gato. Vamos a respirar. Común la de gato. Comenzamos. Comenzamos. Comenzamos suave. Comenzamos a la posición de la barba. Inhalamos, 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 muy bien, muy bien, sienta con los cielos, espalda, cada vez vamos juntando un poco más de los ojos en boca, abrindo los hombros, inhalamos, inhalamos, muy bien, teníamos, un poco más. Muy bien, ahora desde esta posición voy a extender mi pierna derecha atrás, vamos a hacer una plancha lateral con la porno de las rodillas, pierna derecha atrás, mano derecha arriba, miramos hacia donde está la punta de la mano, estiramos los dedos queriendo tocar el cielo, acompañamos siempre con la mirada, sostenemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 y en la manita para llevarla en la anterior lado, listo, se ve en esta posición, aquí bajo la rodilla izquierda, quedo en postura rodillada, en extensión de pierna delante, quedo mis dos brazos, arriba, esto se llama postura de las lunas, respira, aquí vamos a hacer un control de respiración, inhalando arriba y exhalando abajo, listo, tienes que llevar las manos a la altura de los hombros, o sea, alineamos con los hombros, perdón, inhalo, sostenemos suave, exhalo, bien repito, vamos en los hilos, bien, excelente familia, muy bien, ante el grupo de respiración, nos queda la última, y vamos a presentar lo interesante, muy bien, desde esta postura, extiendo mi pierna derecha con la boca delante, extiendo un salón recta, y desde esta postura, trato de llevar las palmas al piso, y sin bajar a la postura, cada vez quitar lo más derecho que pueda, deben sentir el visitamiento en todo la pierna, todo este día, también, por bien, y respirando y sienten el ángeles que podemos tener un poco de pago y vuelve a la retina, háganlo usando el cuerpo de estrés, resuelven que estos estiramientos, estos estados que ustedes puedan para que vayan recuperando, para que vayan recuperando tensión y que vayan recuperando. Después de ese hipojo, presionamos la pierna derecha de nuevo, respiramos, posicionamos la luna, inhalo, exhalo, listo, otra vez, inhalo, y exhalo, volvemos a rodillado, listo, tomamos la postura, cuatro apoyos, de nuevo, respiramos, ahora llevamos, pierna contraria, pierna izquierda, levantamos, todo lo que podamos, listo, de esa forma, prendemos, bajamos, rodilla derecha, apoyando el piso, el entreno debe estar también en el piso, listo, lo importante, nos incorporamos, y posicionamos la luna de nuevo, vamos a respirar, inhalando, sosteniendo, sosteniendo, exhalando suave, vamos a arriba, manos rectos, dedos estirados, cortando el cielo, queriendo alcanzar el cielo, muy bien, y solic�을, lo que nos dimengen, pide, y, 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 Al igual que una parte de las piernas culturales, las piernas lentas, vamos a estirar, despierta jugando el calor, y las manos se derriban. Doce. Muy bien. Encontramos nuevamente. Volvemos desde esta posición. Volviendo. Recupirando. Nos devolvemos con cuatro apoyos. Manos al picho. Rodillas atrás. Muy bien. Excelente trabajo también. Muy, muy buen trabajo. Descansen en la estructura de la bata. Respiran. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. De nuevo, extendemos pies atrás. Recto. Volvemos hacia el medio. Postera de la tabla. Vamos a respirar. Con mucho cuidado, avanzamos. Postura en el perro. Palones en el piso. Palmas en el piso. Sostenemos. Deben estar estirando en el piso tibial. Espalda baja. Muy bien. Caminamos suave. Caminamos suave con las manos hacia atrás. Pies rectos. Piernas rectas. Pies. Pies. Manos. Pies suave. Para el momento del ascenso. Van a respirar y exhalar muy suavemente. Van a sentir como cada vez que la se va lineando. El ence verde va por verde. ¿Listo? Van inhalando. Van instalando. Van poniendo de pie. Muy bien. Muy bien. Excelente trabajo, familia. Ya casi vamos a terminar. Permítanme un segundo. ¿Listo? Vamos a terminar con unas posiciones de pie. ¿Listo? Abrimos palmas de las manos mirando al piso. Llevamos pierna derecha hacia adelante. Largo. El pie de atrás hacia el diapodio. El pie de atrás hacia el diapodio. Abrimos las manos. Derecha adelante. E izquierda atrás. Los dedos deben estar mirando al cielo. ¿Vale? Vamos a deslizar la mano derecha por la pierna que está adelante. Bajamos. Miramos la mano izquierda. Y apuntamos al cielo. Y sostenemos. Uno. Dos. Respiro. Se van llevando de nuevo. Cambiamos. De nuevo posiciones abiertas. Deslizamos hacia atrás. Ahora con la mano derecha con la mano izquierda. Pueden apoyar con la mano izquierda. Y en el cielo para la amistad. Espíritu. Un espacio. y volvemos por superación cerramos las piernas vamos a cambiar de lado ¿vale? abrimos pierna izquierda hacia adelante manos abiertas pierna derecho de apoyo unidad de ser forzado pierna abiertos todo lo que pueda respiramos recuerden importante los objetos para no ser humano y las refuerzas de despacio vamos a dejar la mano derecha delante miramos el cielo todo lo que pueda vamos a dejar las partes que nos esperamos bien vuelve a tus manitos respira cambio inclinarse atrás inclinarse atrás cierra las piernas vuelven al centro desde esta postura abriendo las manitos vamos a respirar una última vez cinco veces seguidas inhalando arriba exhalando exhalando It's� más delante exhalando Ahora z Mantenemos palas abiertas hacia abajo en pocos estados, 30 segundos, que se respire. Dejemos salir todas las lecciones, podemos cantar los dedos, recuperen. Bajen un poco la cabeza, tejen el miento en el pecho, tejen los músculos del cuerpo. Saquen el pecho porque tienen un montón, la boca abierta, la boca abierta, la boca abierta, la boca abierta, la boca abierta. Muchísimas gracias a todos, un excelente trabajo, un hombre es Juan Dabendogía, instructor del club militar, el gimnasio y profesor de club. Un beso y un abrazo para todos, un muy grande que los bendiga, que estén muy bien, cuídense mucho.